de graves delitos en los últimos años, pero no tiene inconvenientes para reunirse con importantes autoridades como el congresista y ex primer ministro Guido Bellido. Bruci Elvis Apasa Vilcapasa es el personaje que lidera las protestas violentas en Madre de Dios, no sólo a raíz de la vacancia de Pedro Castillo, sino desde meses antes cuando había movilizaciones de mineros ilegales. De hecho, en Madre de Dios relacionan a Apasa Vilcapasa con la quema de instituciones públicas como el peaje de la vía interoceánica en el kilómetro 78, la caseta de control de la SUNAT y el puesto de control Las Palmeras en el mes de diciembre. En el mes de septiembre del año pasado, Apasa se reunió con el congresista Guido Bellido en su despacho. ¿Qué tiene que hacer un parlamentario con este tipo de personajes? A la población y cualquier ciudadano o los congresistas tenemos la responsabilidad de escucharlos y orientarlos de acuerdo a las normas que están establecidas. En este caso, el señor pedía, juntamente con su autoridad, con su alcalde, pedían que se instale una mesa de diálogo. A eso nosotros no le vamos a decir no o no te podemos recibir. Sería un gravísimo error. Según el diario El Comercio, Apasa Vilcapasa se autodenominó presidente del Frente de Defensa de las Actividades Económicas de La Pampa, una zona amazónica devastada y dominada por la minería ilegal, donde este supuesto dirigente estaría protegido por un grupo paramilitar conocido como los Guardianes de la Trocha, vinculado a más de 20 asesinatos en los últimos años. Si no está requisitoriado, o sea, ¿cuál es el problema? Si tiene procesos, esos procesos estarán en investigación, en procesos, supongo. Entonces, ¿por qué? Para eso hay un control, hay personal de servicio en la puerta de cada, digamos, de cada despacho de los congresistas que van vigilando y van pasando el filtro. Entonces, no me pida cosas que no están en mis facultades. Para el congresista Guido Bellido, no existe ningún problema en reunirse con personas acusadas de actos graves de vandalismo vinculados a graves delitos como la minería ilegal. Los temas legales que tiene, ese es un problema de la persona, pero lo que aquí vale es qué cosa solicita, ¿no es cierto? Si en este momento tú eres médico, alguien viene y te dice, quiero que me cures, tú no le vas a decir, tú tienes antecedentes, por tanto no te voy a curar. Las autoridades, los congresistas, cuando vienen los ciudadanos y solicitan y de su solicitud, está dentro de nuestras facultades, nosotros tenemos que proceder a atenderlos. Según fuentes de la zona de La Pampa y Madre de Dios, APASA habría recogido aportes de 200 soles por cada motor que operan los mineros y 100 soles por cada comercio informal.